Youngs on the man get the cash when I can, got a pint for the low in the bag and I'm saying some dope fire shawty A esos chistes ahora le llaman a mi improvisado Queda sentado tus escritas a un profe de caligrafía lo dejo representado Cállate que tu madre no se despila, costeño hijueputa mejor corte las pilas Su mamá es tan costeña que a la icueputa le daba chucha en las axilas Me parece que se cree bueno pero se enreda, soy Karen Monda que se va juntame Karen Monda con el pelo de huevas No me hables de mi perlo carnal que cuando empiece a llover van a cesquecitar cabello impermeable Cara de tonto con la cara analfabeta, claro que si noble es de que tu te me trepas con ese perro es Karen me echara para un party de arepas Última El pirobo sabe no es el dueño, yo si soy el dueño El pirobo cuando se hospitalizaba de pequeño le inyectaban suero costeño FALTA UNA DE ELLOS FALTA UNA DE ELLOS Oye tienes pelo impermeable, lo notamos cuando nos cruzó UNA IDEA BUENA ¡CREAS Y TIEMPO! ¡Uuu! 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 Gracias.